En Chanty Más, Amigos por Siempre ¡Pinta! ¡Rápido! Larissa y Ringlet están enseñando yoga Pose de la pajilla Y Seish y Keifer están haciendo perfume ¡Ay, no! ¡Se me terminó el batido! ¡Olvida tu vaso vacío! ¡Se terminaron las hojas azules! ¿Keifer? ¡Keifer! ¿Podrías traer más hojas? ¡Sí! ¡Y recuerda! ¡No toques las hojas rojas del árbol! Creo que debí comenzar con eso Justo a tiempo ¡Hola a todas! ¿Quién quiere perfume? ¡Es gratis! ¡Buen trabajo! ¡Todas aman el perfume! ¡Mira! ¡Saltan de alegría! ¡Se lo están untando en todo el cuerpo! ¡No tienen suficiente! ¿Qué? ¡Están tan felices que se rascan! ¡Incesivamente! ¡No es bueno! ¡Ah, Keifer! ¿Qué color de hojas pusiste en el perfume? ¡Oh, oh! ¡Keifer! ¡Las hojas rojas te dan comezón! ¡Se llama Picayedra por una razón! ¡Está justo en el nombre! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Hay que deshacernos de esta botella antes de que alguien más se contamine! ¡Listo! ¡Ahora nada más podría salir mal! ¡Oh, oh! ¡Esto es mi culpa! ¡Ah, no es tu culpa, Keifer! ¡Es culpa de las dos! ¡Gracias! Bueno, 75% tu culpa, 25% mismo. ¡Arriba! ¡Abarco! ¡Cuidado! ¡Oh, hay que solucionar esto antes de que alguien salga herida! Y la única forma de curar la comezón es con avena. ¡Avena! No comerla, sino ponerla en tu piel. Eso detiene la comezón. ¡A la cocina! ¡Piki! Necesitamos un gran bulto de avena. Lo siento, tengo mucho comezón. Pero pueden usar mi cocina. ¡Oye! ¡Ese era mi cepillo! Bueno, era el tuyo. ¡El insecto te guarda el cepillo de peluca! Está lista. Y ahora el último paso. ¡Sí! ¡Sujétate bien, Keifer! No es cierto. ¿Estás , Keifer? Lo siento, amigas Oh, está bien Después de todo, por fin encontramos algo que sabe peor que el helado de pepinillos y anchoas de Shini